la gente mía que siempre está nativo con el verdadero canal ustedes saben ya ustedes saben ya y dj topo quiere vernos mal quiere vernos mal pero te voy a aclarar te voy a poner par de puntos claro manito porque dj topo tiene la boca abierta para todo para todo el topo tiene la boca y mete mano verdad pero manito que tú has hecho tú por el movimiento no me vengas de que quince año atrás para tu beneficio tú hiciste una inversión que no lo has vuelto a hacer y por eso no has trascendido brother por eso el doctor natra te pasó el rolo el chico sandy te pasó el rolo a lo foque ni se diga a lo foque no te pasó el rolo a lo foque pintó la casa contigo el edificio tú me entiendes no te voy a negar tú tienes tu credibilidad pero tú mismo te estás destruyendo y estás borrando esa credibilidad porque todo el tiempo te veo tirándole la mala a lo que están haciendo lo bueno entonces tú eres pro movimiento por el pro género de que que tirándole la mala oye a este ahora criticando mi gente que entre a lo foque y el alfa van a regalar óyeme eso para que ustedes vea a ustedes los fanáticos de que somos topo point ustedes deberían de sacarle los pies a dj topo porque como ese tigre se va aquí ya de que a lo que no tienen acceso a lo que no tienen esa esperanza de ir al concierto pueden ir a hacer presencia donde foque y buscarse su boleta yo yo estoy haciendo pila de conexión y estoy tirando la pila de gente para ver si yo puedo ligar para el de boleta compra o si me la regalan mucho mejor pero es para regalarse a la mis fanáticos es para regalarse a estos subscribers y tú estás criticando eso loco a manito tú nunca ha hecho un evento es más tú nunca ha hecho ni una discoteca loco que tú tienes tu drink tú tienes tu drink por eso lo tiene cualquiera bro estoy hablando de tú hacer un evento un asivo un concierto un olímpico un marzo square garden pero aunque se llena de palas bro tú no ha hecho nada topo tú estás pasado del sistema tú estás pasado y tú estás vencido tú estás fuera de vencimiento tú estás fuera de fecha bro tú estás viejo y estás y tienes la mente encerrada loco lo del bugatti que si esto tú criticas todo pero tampoco te veo a ti que haciendo una vaina y que a otro nivel por ejemplo mi gente tú me va a decir a mí un concierto masivo en donde se espera 40 a 60 mil gente oye la vuelta 40 mil a 60 mil gentes tú me va a decir a mí que no hay que meterle promo tú me va a decir a mí que no hay que regalar boletas tú me va a decir a mí que no hay que ejecutar tú te estás volviendo loco tú te estás volviendo loco acabo de haber de que acabo de haber acabo de ver promo en youtube de los conciertos de anuel y por qué tú no hablas ahí por qué tú no hablas ahí porque topo yo te daba más crédito y más de todo cuando tú eras el hombre pero ya tú no eres el hombre tú eres un hombre que recibe órdenes y tu jefe tu superior te está usando todos te usan brother te usa a lo foque te usa no voy a mencionar el nombre pero el que sabe sabe te usan loco cuando es que tú te vas a poner los pantalones y tú vas a decir yo soy yo yo soy topo point tú te vives quejando del de peluñe que no estoy de acuerdo tú te vives quejando del de peluñe crea tu plataforma y crea tu de peluñe en tu plataforma loco tú vives reguindado porque tú tienes miedo a desaparecer tú vives reguindado bro cómo es que tú vas a vivir a diario a tirarle a lo que está bien y tú eres pro movimiento y tú eres pro género tú no eres de nada loco tú lo que eres un envidioso tú lo que quieres es un envidioso tú lo que quieres está en los sistemas en toda la vuelta en todos los proyectos y por tu demagogia y porque tú no eres un tigre visionario tú eres un tigre que monta de vez en cuando la que es pero no eres un empresario visionario que a esta altura de juego que tú juras y que tú fuiste uno de los primeros está bien pero si tú hubieses sido un tigre visionario un tigre con inteligencia a otro nivel tú tuvieras mucho artista en tu mano bro y no me hables de que tú llamas para la colaboración que tú haces para la navidad que tú pones para el artista hacer un tema navideño eso no no da nota eso no da de que lo 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 más resultado eso no da mucho de hablar de ti bro tú eres lo mínimo más brother tú eres lo mínimo mira Luini te pasó el rolo Luini tiene como tres cabinas tiene equipo tiene de todo tú no tú no tienes nada tú me entiendes aquí no se puede vivir de yo fui del pasado y ahí es que tú te agarras que yo perdí una casa por el género no y si sigue cómo va tú vas a perder más todavía tú me entiendes porque si a lo foco que dice voy a eliminar el de Peluñe y tú no te mueves rápido y te mueves como una tortuga tú vas a ir desapareciendo bro porque está de pinga tú criticar que el el alfa el jefe para promoción para que ese concierto se vea lindo o que tú quieres que vamos a poner el ejemplo el estadio vamos a poner a su máxima coge 60 mil gente eso es reventado eso es mira uno arriba de otro ¿verdad? ponle tú de que el alfa meta 40 mil gente pero si le metemos 45 se ve reventadísimo yo voy a meter 5 mil gente para que se vea ratatá es que usted no sabe que así es que lo hacen todos los altistas lo que pasa es que como tú eres un tigre que tú no sabes de concierto tú no sabes de inversiones tú lo que sabes es de criticar al otro eres tan de pinga que tú fuiste a defender a Rocha a la corte y habla tanta M y te meten tanta vaina que hasta el mismo Rocha te dijo por favor no me hable del tema no hable de mí tú me entiendes sin embargo uno viene y monta la pura y Rocha ¿qué hace? se suscribe al canal porque yo no ando en bulto ni corto ni paquete yo no ando ni lambiéndole a gente ni ando haciéndole segundo a nadie a mí me da todo lo mismo a mí me da lo mismo dejar de oye yo puedo dejar de hacer estos videos y no hacer ni uno y yo sigo viviendo mi vida rulay de la misma forma que puedo seguir haciendo los videos y sigo mi vida rulay el que tenga problemas yo siempre estoy solito everywhere el que sabe sabe que yo siempre ando solo no soy un ganter no soy un maleante pero voy a morir por lo que creo por lo que visiono y por lo que hago ¿tú me entiendes? mi visión es apoyar lo bueno no hacer lo mal hecho por eso yo voy a morir si por eso que yo voy a morir por ready to go you know what I'm saying pero estos tigres ya me tienen alto mi gente oye que él está criticando que el alfa va a dar 500 boletas esas son dos gente loco cuando estamos hablando de 40, 50 mil gente 500 boletas tienen que dar 500 más no puede quedarse con 500 tienen que darme por lo menos 20 a mi 20 que aquí en este canal hay gente dura y bacana no como tú a ti te metes para ese concierto y tú desconectas los cables y la vaina para que se aballa la luz se apague el audio y se daña el concierto a ti hay que tener te lejos de ese concierto ¿tú me entiendes? y ahí es que tú te llenas en vez de estar vacío tú te has rebosado porque tú te llenas bro y da pena y da pena porque como tú mismo lo dices tú eres un tigre que has estado en el género el género tiene 20 años tú tienes 30 en el género pero y cuando se habla de DJ Topo el de Peluñe no hay manera que se hable de ti bro y últimamente lo de Peluñe tú supiste ¿verdad? tú lo que te hablas no te lo dejes que ni te lo dejan salir ni nada porque una cosa es hablar de alguien o hacer una crítica a alguien y otra cosa es esa maldad que tú tienes por dentro bro esa malicia loco tú tienes una malicia y una maldad que Dios te libre bro y tú eres un tigre y digas que espiritual y digas que la 21 divisiones y digas que que se yo que se yo cuánto eso mismo es lo que te está consumiendo bro deja tu bulto más brother ya estamos cansados de ti loco ya estamos cansados de ti a ti que eres como tú de verdad de verdad que tú eres el que lo más guapo y digas que se yo que hay que hablar contigo para no decir otra cosa hay que hablar contigo porque oye que es lo que pasa cuando tú haces comentario así dominicano como yo sabemos que tú eres un feca que lo tuyo es falso fake falacia que son órdenes que te dan pero el colombiano el venezolano el mexicano el puertorriqueño que no sabe bien del género y no sabe bien de ti te la cree te la cree porque la gente lo más fácil es prender la cámara crear un chisme y la gente te lo cree que Dios me libre usted está loco topo yo a ti te hacía más hombre de palabra así fue que yo empecé a conocerte a ti tú me entiendes pero tú eres un tigre que por tu resentimiento y por tu caída y tu dolido tú estás poniendo un trozo de huevo deja tu loquera loco topo ponte para tu número bro que todo el mundo está haciendo lo de ellos y tú quieres ser partícipe a la mala no ser bacano somos topo bueno esa gente de que humilde y educada su líder está demostrando lo contrario dándole la vuelta al mundo el 3PA todo el mundo